Estoy muy feliz, de verdad, ha sido un día desde que me levanté muy temprano, estaba muy contenta, muy emocionada, sería mi primera vez que llevo el tricolor en unos juegos adultos y es una gran responsabilidad, pero la verdad estoy muy contenta, muy contenta con el equipo, creo que están de acuerdo en que sea yo quien el día de hoy corte nuestro tricolor. Y bueno, feliz, de verdad que es como ya quiero que llegue el momento, estoy ansiosa. No, bueno, creo que cada desfile fue una experiencia totalmente diferente, así que no sé qué no repetiría porque la verdad es que siempre me quedan momentos muy bonitos, solo que me pongo muy nerviosa y trato de ir adelante, espero que esta vez pueda estar más tranquila y disfrutar el momento. ¿Te pones tan ansiosa como para una competencia cuando tocas? Sí, demasiado, o creo que hasta más porque ya siento que no es solo mi responsabilidad, sino que llevo un equipo detrás de mí y entonces quiero que quedemos bien. En lo deportivo, ¿cómo llegas Robeil? Imaginamos que con mucha confianza. Bueno, sí, estoy un poco tranquila porque este año ha sido muy bueno. No estamos al 100%, pero estamos seguros de que muy pronto, o sea, de que el día de la competencia ya vamos a estar bien y todo va a salir como lo venimos planeando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!